qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno les voy a traer un resumen de todo lo que está pasando con juan reinoso el hombre que bueno todos queremos que se vaya de la selección peruana pero está muy complicado y muy muy complicado se podría decir primero vamos con un resumen de lo que ha dicho gustavo peralta coelho periodista de esp en perú donde bueno detalla todo lo que está pasando con el actual técnico de la selección peruana vamos paso por paso ayer por la noche después del partido cuando ya acabó contra venezuela tuiteó lo siguiente información ahora mismo en l1 radio tras el empate ante venezuela desde la federación peruana de fútbol le pidieron al entorno de juan reinoso que de un paso al costado pero el entrenador nacional no piensa en renunciar muy bien siguiente tema y es lo que dice a continuación como juan reinoso no quiere renunciar a esta hora la federación peruana de fútbol ya negocia con su entorno la salida del técnico nacional horas claves pone en gustavo peralta coelho bueno hoy por la mañana carlos salinas que es el dueño del libero el diario deportivo tuitea lo siguiente siendo a las 10 de la mañana no hay acuerdo económico entre la federación y reinoso para negociar su salida si bien el cabezón no va más como técnico de perú se deben acordar las cifras de rescisión para oficializar su no continuidad a lo que ayer por la noche tuiteó el mismo periodista se podría decir el representante de juan reinoso exige un pago superior a los dos millones y medio de dólares por despido la federación peruana de fútbol busca negociar esa cifra para cortar el vínculo de momento no hay acuerdo se vienen horas claves muy bien ya bueno estamos un nuevo día al día siguiente y todavía no tienen este un acuerdo la verdad que lo que gana reinoso por año en la selección peruana asciende al millón de dólares por año ok un millón de dólares se lleva en reinoso junto con su comando técnico al año la verdad que es una cifra muy elevada creo que ricardo careca ganaba un poco más un poco más no creo que duplicaba y hasta triplicaba lo que gana actualmente reinoso pero yo creo que gareca obviamente dio resultados no clasificación al mundial el repechaje una semifinal unos cuartos de final también de copa américa la verdad que se vio trabajo a lo que actualmente reinoso por el pago que está recibiendo obviamente no sé no se lo merece pero qué pasa aquí que reinoso no quiere renunciar porque si renuncia obviamente renunciará a los dos millones y medio de pago que le deberían por eso está diciendo que quiere seguir en el cargo que quiere pelear la que quiere luchar la comandando a la selección peruana para que si la federación decide votar lo ya tú me despides pero págame lo que me tienes que pagar hasta el 2025 o sea dos millones y medio para yo poder irme actualmente la federación peruana de fútbol con lozano en la cabeza no tiene ese dinero ok no tiene esa no maneja esas cifras de dinero porque obviamente es por año que se le paga a los técnicos bueno al comando técnico no entonces no tienen ese dinero y cómo van a llegar a solucionar ese tema con un acuerdo no llegar a un acuerdo para que podrán pueda reinoso cortar el vínculo muy bien hoy por la tarde no perdón bueno hoy por el mediodía gustavo peralta coelho también dice lo siguiente como informamos ayer por la noche en el 1 radio desde la federación peruana de fútbol ya decidieron iniciar las acciones para que juan reinoso deje de ser el técnico de la selección peruana perdió respaldo del área deportiva y de los que toman decisiones sin embargo a esta hora aún no existe acuerdo entre la federación y el representante de la estratega nacional no es un tema de plata como se anda diciendo simplemente juan no se quiere bajar del barco porque en ningún lado lo hizo y los jugadores le mostraron respaldo dice desde el lado del técnico la decisión está tomada en la reinoso quiere dinero por último bueno sambrano estuvo hablando hoy al mediodía en con periodistas y decidió decir lo siguiente estamos a muerte con juan reinoso nos apenas y termina el proceso porque nosotros sabemos lo que trabaja el nivel de exigencia que tiene queremos que se quede y lo hemos hecho saber a la gente le pido que confíe que lo vamos a sacar adelante en la cancha asegura sambrano que la verdad no tiene ni pies ni cabeza en lo que ha dicho porque obviamente reinoso no tiene de dónde ya agarrar para decir podemos seguir luchando ya que era para ganar el partido contra venezuela y nos metíamos a la pelea pero ahora estamos últimos otra vez en la tabla de posiciones y la verdad no hay cabida por donde se le mire para que sigue con para que siga con la selección peruana perdón bueno eso sería todo por mi parte seguramente por la tarde tenga noticias sobre este tema quisiera saber tu opinión en la caja de comentarios qué opinas sobre si seguir o no con reinoso en la selección peruana yo por mi parte no quiero que siga ya lo he dicho en varios vídeos atrás me despido un abrazo